¡Suscríbete al canal! Me voy a descuidir contigo. Eres patético, ¿sabes? Encima le defiendes. Pudiste librarte del castillo. ¡No, no, cojones! ¿Pero se puede saber en qué mierda estás pensando? Isabel has entrado como una tromba y soltando la frase como si la hubieras acabado de memorizar. ¡Joder! ¿Al pie? No, a la frase entera. ¿Estamos? No os empecinéis en anclaros en aspectos morales que no vienen al caso. ¡Sois un hombre de Estado! ¿O qué es lo que tiene ese hombre que logra sacarme de quicio? Venga, Antonio, no hagas algo de lo que luego te puedas arrepentir. Quiero irme. Déjame. No he sido sincera contigo durante mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Te quiero. ¡No! ¡No! El mayor deseo del rey es tener un heredero, como sabéis. El rey está unido en sagrado sacramento con Catalina, su legítima esposa. ¿Y si no la firmáis? Entonces, supongo que tendré que someterme al juicio del Altísimo un poco antes de lo previsto. Se has acusado de alta traición, desposeído del cargo de los privilegios que gozas. Asumiré el riesgo. Muy bien. Mañana todos aquí a la misma hora. Muchas gracias.